Colombia y Venezuela, a pesar de ser naciones hermanas, han mantenido una tensa relación durante años. Esto las ha llevado a mantener un componente militar bastante fuerte. Ambos países poseen un impresionante poder bélico que los pone entre los grandes poderes militares del mundo. Esta es una comparación del poder militar entre Colombia y Venezuela. Venezuela es la potencia militar número 41 del mundo. Está integrada por 123.000 efectivos militares activos, 438 militares en reserva. Posee 22 aviones de ataque Sukhoi SU-30MK2, 20 aviones F-16 Falcon, 24 aviones Honda K-8B, 10 aviones Embraer ENP-312 Tucano, 2 aviones Lockheed Hércules C-130, 8 aviones Xiangxi Y-8. Una cantidad indeterminada de helicópteros Eurocopter AS-532 Cougar, 6 Eurocopter AS-332 Super Puma, 4 helicópteros MLL MI-17 B-5, 192 tanques de combate principales T-72 B-1, 84 tanques de combate AMX-30B, 120 tanques AMX-13C-90, 150 tanques BMP-3M, 178 tanquetas F-101 Scorpio, 3 fragatas, 4 buques Avante 2.400, 6 patrulleros interoceánicos y 2 submarinos. Colombia por su parte es la potencia número 37 del mundo y tiene 445.000 efectivos militares, 23 aviones de combate IAE Cafir, 2 aviones de combate la South Mirage 5, 24 aviones EMB-314 Super Tucano, número indeterminado de aviones Cessna A-37 Dragonfly, 14 aviones Embraer EMB-312 Tucano, 24 tanquetas M-8 Creek House, 32 tanquetas LAB-LLL, 118 tanquetas EE-09 Cascabel, 69 tanquetas M-1117, 10 tanquetas EE-11 Uruko, 4 fragatas, 2 corbetas Case Donagio, 2 submarinos tipo Donagio, 2 submarinos U-206 y 15 helicópteros de combate. Y esto fue una comparación entre el poder militar de Colombia y Venezuela.